la jornada. Las lluvias y marejadas que durante el feriado largo golpearon con fuerza al litoral central causaron daños cuantiosos en la infraestructura del borde costero. La comuna de Algarrobo fue la más dañada con el oleaje que arremetió causando socavones y destruyendo estructuras, la cual generó millonarias pérdidas. Detalles de los daños causados por el temporario y las marejadas en el siguiente reporte del periodista Juan Olivares. Adelante, Juan, y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes con los cielos despejados en una de las postales clásicas del puerto de San Antonio. Agradables 17 grados en este tardío veranito de San Juan. Iniciamos este contacto para contarles lo que ocurrió en la provincia de San Antonio con el último sistema frontal que dejó 49 milímetros de agua caída, siendo un total a la fecha que se aproxima a los 250 milímetros de agua. No fue solamente la lluvia del fin de semana, sino que también el viento con rachas el día domingo que bordearon los 60 kilómetros por hora. Y por cierto, las marejadas que causaron cuantiosos daños en el litoral central, la parte más afectada en la provincia de San Antonio, la comuna de Algarrobo, donde los pescadores en el sector de la caleta de la avenida Alessandri ya cifran en cerca de 100 millones de pesos las pérdidas que han dejado las marejadas en nuestra zona. Espectáculo que, por ejemplo, hizo prácticamente desaparecer en la playa grande de la comuna de Cartagena y que en el puerto de San Antonio no causó mayores incidentes, salvo algunos desprendimientos de tierra en el sector de Cerro Alegre y lo mismo en la localidad de San Juan. Estuvimos durante el fin de semana con la cámara de Hugo Espinosa reporteando lo que ocurría hacia el límite norte de la provincia de San Antonio, en la comuna de Algarrobo. Vamos a revisar las declaraciones que hacía el día durante el fin de semana. Quiero decir, el teniente Felipe Rojas de la Capitanía de Puerto de Algarrobo respecto a las marejadas que causaron cuantiosas pérdidas en esta comuna de nuestra provincia. Esta es la voz de la Armada en las declaraciones del jefe de la Capitanía de Puerto de Algarrobo. El día sábado y domingo Algarrobo se vio afectada por fuertes marejadas y un temporal de viento que generó varios inconvenientes en el borde costero. Ahora nosotros como autoridad marítima destacamos y sacamos un balance positivo, pues finalmente no hubo personas afectadas, no hubo personas desaparecidas o personas heridas que por el momento nosotros tengamos conocimiento. Efectivamente respecto al borde costero, este frente mal tiempo afectó con mucha fuerza, destruyendo principalmente 60 metros de borde costero del sector que está aledaño a la caleta de pescadores de Algarrobo, además de cuatro kioscos de playa que se vieron afectados siendo destruidos en su totalidad. Hay otros kioscos de la zona que también fueron afectados, ya algunos con socavamientos, otros con ingresos de agua, pero ya con una menor intensidad. También habló de este tema el alcalde de Algarrobo, José Luis Yañez, tuvieron que tomar medidas especiales durante el fin de semana. El mar, tal como les decía, causó severos daños en el borde costero de Algarrobo. Obligó al municipio de esta comuna a cerrar con vallas papales a carabineros, tener patrullajes permanentes para evitar que las personas se acercaran o eventualmente pudieran sufrir daños en la orilla, producto de este fenómeno de marejadas anormales que se manifestó con tanta fuerza durante el temporal del fin de semana. Vamos a revisar ahora las declaraciones del alcalde de la comuna de Algarrobo respecto a los daños que sufrió su comuna y a las medidas que tuvieron que tomar para mitigar la fuerza del oleaje en la comuna de Algarrobo. Hubo pérdida de los muros de contención que son bastante complicados y que si no ponemos una solución rápida, obviamente después nos puede afectar el alcantarillado, a potable y todo lo demás. Y bueno, y la pérdida que tuvieron los comerciantes de sus kioscos. Un temporal bastante complicado para nosotros que ha causado mucho daño. Hoy día andamos con los técnicos, obviamente en terreno, para levantar un informe, valga la redundancia, técnico y para recurrir a las autoridades porque nosotros necesitamos hoy día un apoyo adicional en cuanto a recursos nos se refiere. Estuvimos tomando en el pulso lo que pasaba en el litoral central a la hora que las olas arremetían con fuerza las playas de nuestra zona y las pérdidas cuantiosas que dejó la marejada. En el caso, por ejemplo, del comerciante Raúl Berríos, cuyo kiosco fue siniestrado por el mar y que nos contaba así los dramáticos momentos que le tocó vivir durante este fin de semana de temporal aquí en la provincia de San Antonio. Una de las personas afectadas, Raúl Berríos, conversando con Canal 2 de San Antonio. Esto está alto, está alto, si el kiosco no se va a salvar, ya, pero lo que está todo adentro, materiales, mercadería, lo tenemos en las casas de gente acá al frente que nos prestó los sitios para poder guardarla por mientras, para poder salvar el kiosco que para allá pescaron algunos, lo hizo tiran dos tiempos y no le dijeron pues nada, para nosotros lo está dando más o menos ese tiempo para poder desarmarlo. Eso es lo que pasaba en la cabecera norte de la provincia de San Antonio, en la comuna de Algarrobo. Ya les decía yo, el balneario más afectado por el oleaje del fin de semana, pero las olas también se manifestaron y con harta fuerza en la comuna de Cartagena, donde el mar brindó un verdadero espectáculo para los curiosos, para los visitantes que también llegaron con motivo del feriado largo. Les decía yo que la playa grande prácticamente desapareció, el mar llegaba hasta la orilla y ahí tuvimos la posibilidad de conversar con algunas personas que miraban desde el borde costero, cómo el mar arremetía con fuerza en las costas de Cartagena. ¿Qué le podría decir? ¿El primer acontecimiento que veo de esta malignitud? Sí, por supuesto, ya no hay playa, no hay nada, al menos va a estar más limpio. La primera vez que vengo, he venido otra vez a Cartagena, pero la marejada, primera vez, nunca la había visto así tan grande. Sí, sí, impresionante ver cómo está, porque no hay playa, yo nunca la había visto así. Vinimos a la marejada y me parece extraordinario, claro, no hay playa, no hay nada, se ve pura agua, no. Ese es el balance de los daños que ha dejado el temporal de viento, lluvia y marejadas en la provincia de San Antonio durante el feriado largo por San Pedro y San Pablo, que hizo que el día lunes no fuera un día de trabajo normal y prolongara el feriado de San Juan hasta el día lunes 26. 249 milímetros de agua caída en lo que va a corrido del año, no se esperan lluvias por lo menos para esta semana y, de acuerdo al pronóstico extendido, tampoco habría lluvias hasta mediados de la próxima semana. Hasta ahora, al principio, se los decía, agradables 17 grados acá en el puerto de San Antonio, cielo totalmente despejados, hay que ver ahora cuáles van a ser las medidas que va a tomar la autoridad para paliar los severos daños que dejaron las marejadas en nuestra zona. Después de la tormenta viene la calma y así lo vivimos en el puerto más importante del país con esta hermosa panorámica de fondo y los cielos despejados sin nubes en el horizonte. Desde luego, planteamos en los próximos noticieros tener un completo reporte con todo lo que ocurrió el fin de semana y los daños por este temporal de viento, lluvia y las marejadas con las cuantiosas pérdidas específicamente en la comuna de Algarrobo y daños también en otros balnearios del litoral central. Volvemos al estudio con más noticias y nuestro compromiso de ampliar este tema. Muy buenas tardes.